Y las manitos bien arriba, 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 porque llegamos, esto es Enfocado 2020, y en la mano de Nico Gaura, suena para vos, suena para vos, cumbia pa' bailar. No castigue a este pobre corazón, y aunque sé que me merezco lo peor, sé que ya lo puedo dar, sinceridad, no recuerda los momentos de pasión, me olvide por un lazo de nación, me ha pasado todo fue felicidad, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, estaré hundido en un mar de lágrimas, para José José, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, es para mí la locura, tomatita. Para Pedro Jesús, un saludo. Para Ari y Lorena Y Lorena y Tik Tok Seguimos, seguimos Con recién son todos los temitas Sonando en vivo Enfocado 20, 20 ¿A vos te cobraron la camisa? No, no vamos nada Que no se echen las patadas No, no vamos nada Que no se echen Marcelito Vamos, vamos Dale loco, man, dale cumbia No vamos, así Muchas gracias de todo corazón A todos ustedes No se confunda Esto fue Irrupos Enfocado Nos vemos muy pronto No se muevan ahí Lo canta Nico Gaura para todos ustedes La gente de Santa Lucía, un saludo Perdona si te hago sufrir Ahí va Pero es que no estoy en mis manos Pero es que no estoy en mis manos Enamorando Sigue, 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 sigue Sí, Adrián Me he enamorado Nico, mi primo, polli, viejo nomás Me enamoré Perdón si te causo dolor Rico Perdón si te tengo dolor Sigue, 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 sigue ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te amo? Para mi bolsillo estar ahí ¿Cómo decirle que te amo? Si me he preguntado ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Nos vamos, gente linda Nos vamos Rabón Navarro No quiero que te amo ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ahí va Ya no te aferres Son imposibles Ahí va Ya no te aferres Vale, Ramón Navarro Muchas gracias Me hagas más daño Para Mercedes Quibel Ya no te aferres La mano para arriba Muchas gracias Navarro Ramón Por todo el saludo Bendigo de amor para despedir Bendigo de amor Bendigo de amor, tíger Vámonos, 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 vámonos Chao ¿Una más? Hacemos un seguido más Me están pidiendo acá, vean Un seguido más Bueno, bueno